Saludos, pobres aventureros, bienvenidos a este capítulo de Outward. Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, o pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo. Capítulo en el cual nos encontramos aquí y vamos a limpiar, o intentarlo, las tumbas corrompidas. Ya sabemos que hay un buen digo abajo y me he preparado bastante. A ver, unas cuantas cositas que tengo que comentar. Primero vamos a ponernos el casco este, perfecto. Y a ver, llevo pociones, 14 pociones, bastantes. Llevo el barniz ignio que concede elemento de fuego al arma. Para el buen digo nos va a venir muy bien. Tengo también un montón de trapos helados para los bichos que hay dentro porque son los que más tenía. Pues las vendas lo típico. Guisos de carne, tenía un montón pero se estaban pudriendo ya. Así que las he convertido en unas 40 raciones de viaje, algo es algo. Y de comida me he llevado tortillas de minero. Ya que tenía un montón de huevos perlave y un montón de setas verdes. Las cuales ambas estaban pudriendo ya. Así que mira, tortillas del minero. Y ahí está. ¿Qué más llevo? Llevo el izquierdo del superviviente por si acaso. La poción de color que aumenta el daño de fuego. Para el huéndigo nos va a venir muy bien. La poción de disciplina que también nos va a venir muy bien. Y pues ya el pescado y tal que lo he pillado por el camino. Igual que la gavalla. Bueno y al aceite denso para el farol. Que yo creo que nos va a hacer falta bastante. Ya he probado la habilidad esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Esta. La he llevado a los elementos y... Es la polla. Es la polla porque por ejemplo, como pone la descripción... Vamos a leerla. Otorga una bendición que se varía según tu posición en el momento de lanzar el hechizo. Es como esto. Una bendición y esta nos aumenta el daño y la resistencia a la putrefacción. Y esta depende de la zona. En esta zona a mí me salió la del hielo. Vamos a utilizarla otra vez. Me consume un montón de mana. Y efectivamente, como estamos en ciervo y aquí en lleva, pues por eso me pone el buffo de... El buffo de hielo. Coste mana 5. Vamos a ver qué hace. Daño y resistencia. Ojito. Daño y resistencia de hielo más 20%. Defensa ante el crimen cálido más 8. Esto nos va a venir genial. Contra el vendigo por si nos ataca. Y bueno, en general está muy bien esta zona. O sea, esta zona, este buffo para esta zona. Y ya veremos. Imagino que en el desierto nos ofrecerá defensa ante el calor y en otras zonas, pues lo que toque. He estado pensando en la... O sea, ahora sabiendo esto... De aquí, este está más oscuro. Sabiendo esto y descubrimos al ermitaño en el capítulo anterior, me estoy planteando mucho, pero mucho, lo que es la mejora esta de las bendiciones. Pero de momento no lo voy a hacer. Ya os digo, what? Esta tía ahí. Ya os digo, de momento no lo voy a hacer. Por el simple hecho de que... Ya en cuanto avancemos un poquito más en las zonas. Tenemos el pantano, tenemos al lado. El bosque también. Y ya el desierto está en el quinto capullo. Y haremos al bosque en cuanto podamos y a ver qué tal ahí. Y si ya veo que hay cositas interesantes, pues me paso por el pantano y también antes de ir al desierto. Vale, poción de calor. Nos la tomamos. Poción de disciplina, nos la tomamos. Berniz Igneo. Nos la aplicamos. Montón aquí de buffos. Daño a esencia del fuego más 20. Más 15. Más, madre mía. Duran... Duran relativamente poco, eh. Unos tres minutillos diría yo que duran. What? Y a ver. Señor buen, digo. Vale, se va a curar con esto. No pasa nada. Yo lo que quiero es derribarle. Y reventarle la boca. Este arma es buenísimo. Madre mía, le hemos partido la boca. Lo mantigo. Saqueamos huesos, piedra fría, arrastros ocultos, zafiro, ni tan mal. Abrir tienda rota. ¿Qué es esto? Sandalias, poción de sigilo. Bueno. ¿Por qué tengo tanto sobrepeso, tío? Ah, claro. Porque he cogido todo esto aquí. Claro. Claro. Vale, pues a ver. Vamos a pasar. Vamos a pasar todo esto dentro, tío. Que a mí no me hace falta el sobrepeso aquí. La verdad. Esto es bastante servido. Gracias. Vale. ¿Qué más? Los test. Las sandalias. Vamos a romper. Y... Esta porción de sigilo. Perfecto. Voy a chutarme ya la comida. Y así me pongo la torta del minero. Vale. Perfecto. Y como... Chaval. Cadáver del saqueador. Hay como restos humanos congelados. Te lo has currado, eh, señor Wendigo. Aquella puerta, what the fuck. Vale, pues... Creo que me he pasado de buffos, eh. Creo que me he pasado de buffos con el señor Wendigo. Pero bueno, vale. Esto imagino que estará cerrado. O es un portal. Vale. Está cerrado. Imagino que será algún atajo, ¿no? Como en... Básicamente como en... El paso del fantasma. Vale, a ver. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Las cosas estas ponzoñosas. Voy a intentar delevarlo. Vale, perfecto. Justo se me ha quitado el buffo, chío. Qué lástima. Vale, uf. Mira, mira, ahí hay otro. Terror. Iluminador. Virgen del armor, hermoso. Aquí huevos de alien. Vamos a abrir cofre. Alabar de cortante. Uf, esto... Esto va a pesar un montón, pero la quiero porque... Ay, mira, setas. Con estas setas, las champiñones verdes, me hice la... Vale, escupe veneno. ¿Me ha dado? Sí, me ha dado, sí. Muérete... Bicho asqueroso. Perfecto. Con estas setas me hice la tortilla del minero. Básicamente. Vale. No pegan mucho, ¿no? Parece ser. Como esta zona esté pitada de estos bichos, es que me van a envenenar. Estoy seguro. Y como que paso un poco. Voy a ser envenenado. ¿Eh? Tú, sí, tú. Cacho carne por aquí. Esas cajas de lateral. He hecho un vistazo a las cajas de lateral. Aquí me ha salido un bocadillo. A ver. Interactuar. Por fin. Buenas. Me llamo Miradel. Lo siento. Como puedes ver, estoy un poco hecha añicos. Una calavera que habla. Ya lo he visto todo. Esas eran tus últimas palabras, monstruo. Vamos a hablar con él, hombre. Esto me suena también. Creo que esto lo vi también en uno de mis capítulos de inicio. Perdidos por Outward. Esto me suena, ¿eh? Miriade. ¿Qué me vas a contar? Hace eones que no se pasa un cacho carne. Antaño solía liderar a esta banda de cretinos no muertos, pero todos se enfadaron mucho cuando les dije que no se comienzan a esos seres vivos que los dejaban ahí fuera. Así que los demás no muertos me destrozaron y me despedigaron mis pedacitos por toda la maldita caverna. Si puedes llegar hasta el viejo altar, los volveré a poner a raya. Si logras recomponerme, podré abrirnos paso hasta allí. Puse el hechizo para asillar la puerta y evitar que salgan cosas malas de ahí dentro. El único modo de deshacer el hechizo es poniéndome delante de la puerta. Bueno, o eso o me deshago por fin de este cascarón mortal. Cada cosa a su tiempo. Para empezar, antes de que te vuelva a recomponer, dime qué está pasando aquí. Vale, te ayudaré. Entonces basta con reventarte el crano para que se abra la puerta. Me encanta que me llame cacho carne. Eso también es digno. Vale, vamos a... ¿Qué pasa aquí? Vale, vale. Se ramó mucha sangre en la vieja fortaleza. Las víctimas no podían irse al otro mundo. Se ramó mucha corrupción, ¿sabes? Les he dado a esas víctimas un hogar. Un sitio en el que puedan vivir las vidas que les fueron arrebatadas. Hay un altar ancestral al que pueden vincular sus recuerdos. De este modo podrán recordar siempre quienes eran cuando vivían. También hay infinidad de corrupción de la que alimentarse. Lo cual sacia el hambre de vida. No es lo mejor del mundo, pero nos permite mantener la cordura. Para llegar a esas personas vivas y empezar a dejarnos a muertos como tributos. Y como no, al haber vida fresca y moribunda en el menú. Mis compañeros fantasmas dejaron de alimentarse de corrupción. Pero usar corrupción como comida es como ordeñar a un ciervo. Si no lo ordeñas con la frecuencia necesaria, se va acumulando y acabas teniendo un problema grave. La corrupción se ha expandido por todo el altar y está destrozando los recuerdos que hemos almacenado en el interior. Si no acabamos con ella, estos fantasmas perderán la poca humanidad que les queda. Y entonces se pondrán a devorarlo todo azul al alrededor. Incluso a esos seres que han sido tan majos como para darles alimento. Claro, te ayudaré. ¿Tienes idea de dónde empezar a encontrar las partes de tu cuerpo? Eh, sí. A ver, deja que los perciba. Una cosa, ha dicho fantasmas. Yo no me he traído ninguna poción contra fantasmas ni nada. Como me tengo que enfrentar a fantasmas ahora... Y se me ha ocurrido, eh. Digo, voy a coger unas pociones, pero por el peso y tal... Al final no la he cogido. A ver, deja que los perciba. Vale. Mi torso parece estar encima de algo, en una zona iluminada. Creo que hay unas vías cerca. Si te llevas mi calavera, seguramente pueda percibir las demás partes. Coges la calavera y te la llevas contigo. Vale. Se ha actualizado una misión. A ver, ¿dónde están las misiones? Aquí, ¿no? Aquí sí. Valmirando hacia el futuro. Una armadura. Caza del tesoro. Una mirada de los huesos. Para encontrar un tesoro... Aquí. Encuentro el torso. Está cerca de una vagoneta iluminado. Opcional. Acabo con Maríade para abrir el sello mágico a la fuerza. Mundo todos los huesos de miedo en las tumbas corrompidas de Kersoneso. Para empezar, hablo con el cráneo. Vale, a ver. Tengo sed. Así que... Vamos a darle al odre. Vale. Y antes de meternos por aquí... Me voy a perder seguro, macho. Me voy a perder segurísimo. Quiero terminar de explorar esta zona. Esto imagino que es la corrupción, ¿no? Vale, por aquí vamos a poder tirarnos. Vale, a cadáver del saqueador. Botaje de manabo. Sopa de topezonas que tiene problemas de restaurar maná y que cura lentamente el estrellado común. Cerviche de cierzo y agomarina pequeña. Vale. ¿Por aquí hay algo? Esta linterna, tío... Ah, mira, ahí hay algo, ¿eh? Esta linterna... Hay un bicho ahí también. Vale, vale, vale. Por aquí podemos bajar. Vale, reventamos. Amigo. No te veo, pero... Madre mía. Las bombas estas que lanza. Vale, bien, 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 bien. No pegan mucho. Pero... Hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? La verdad. Hay que tener un poquito de cuidado con ellos. Lo que me preocupa es el tema del peso porque... Hombre, aquí tiene pinta de que nos vamos a encontrar... Vale, traje. ¿Veis? Aquí tiene pinta de que nos vamos a encontrar con bastantes... Vamos a romperlo. Que me da tela. Íntimamente. Tiene pinta de que nos vamos a encontrar con bastantes recursos que podemos vender. Armas y tal. Coger, ¿qué es esto? Ah, la pierna se estira. Como diciendo, estoy aquí. Seguro que es de Meriade. Perfecto, una pata. Nos falta... Imagino que otra pata, dos manos, el torso... Y ya está, ¿no? Vale, perfecto. Esto se puede coger. Esta estrella de mar parece que no. Vale. Voy a aprovechar yo también para beber. Vale. Y por aquí ahora podemos ir por arriba. Por aquí. Cuidado, no te caigas. Huevos de alien por todos los sitios. Y aquí parece ser que no hay nada, ¿no? Bueno, fíjate, ahí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Otra pieza, ¿no? Coger, efectivamente. El brazo te saluda. No hay duda de que pertenece a Meriade. Perfecto. Y efectivamente por aquí nos podemos tirar. Cogemos las setitas. Vale, vale, vamos bien, ¿eh? Todavía no nos hemos metido dentro de lo que es la cueva. Las tumbas y tal. Hombre, se llaman tumbas corrompidas. Imagino que habrá fantasmas. O mínimo esqueletos. Mínimo. Vale. Pues ya está. Nos faltan tres piezas. Calculo yo. Vamos a ir... A ver aquí. Vale, perfecto. No hay nada. Salvo un montón de basura, efectivamente. Todo el andrajoso. Todo esto... ¿Esto no es el torso? Todo esto me parece perfecto porque lo voy a romper. Y al romperlo... Pues me va a dar lino. Que nos va a venir bien para las vendas. Las vendas no las voy a utilizar. Voy a intentar no utilizarlas. Para... Curarme la vida. Porque... Si pisamos una trampa... O algo, pues... Para quitarnos la hemorragia... Nos va a venir muy bien. Pero aquí hay... Una especie de tren. ¡Ey! ¿Tú quién eres? Esqueletito. Casi agotado farol del explorador. Madre mía, pero si... No aguantas nada, amigo. Pico del minero. Ey, ey, ey. Esqueleto animado. Hombre, es un esqueleto. Un montón de huesos andantes. Y yo tengo una pedazo maza. Que revienta. Entonces... Imagino... Que... Que tiene sentido que los reviente, ¿no? Vale, vamos a... Romper los picos del minero. Que me dan hierro. Perfecto. Y... El farolí también, ¿no? O vamos a esperar a que se agote, ¿no? Sí, todavía le queda. Para ella así aprovechamos al máximo. Lo que es el aceite. Vale, esta zona no parece difícil, ¿eh? Con los esqueletos y tal. No parece muy difícil. Lo que sí que va a ser difícil... Es no perderme aquí. Vale, beta de hierro. Perfecto. Voy a hacer el trapecheo, gente. Del hierro. Os lo voy a enseñar... En un momento. Porque me tiraría ahí un montón de horas. Más que nada. Porque os quiero enseñar... Pues el máximo posible del juego. Os quiero enseñar... Pues el máximo posible... De los sets. De armaduras. De... De... ¿Dónde estamos? La máxima cantidad posible... Pues... Os lo quiero enseñar. Y para eso... Me va a hacer falta el oro. Entonces... Voy a hacer eso... Para tener un montón de oro. Además, ya vimos que las habilidades... Costan 500, ¿eh? Ahí se va a joder de APS. Así que lo voy a hacer. Vale. Vale, 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 vale. O sea que... Vale, vale. Estos fantasmas... Ojo que no... No son tan peligrosos como los otros, ¿eh? Ojo que estos no son tan peligrosos como los otros. No los puedo saquear tampoco. Tampoco tengo... Maná sub-7, creo yo. Como para lanzar. Como para lanzar la... La bendición esta de pociones, ¿no? Que tengo. No, no tengo maná. Estoy pensando en meterme un puntito más al maná. Porque estoy viendo que es muy útil, ¿eh? Vale, aquí, tío. Los han reventado, básicamente. Aquí podré descansar. Bueno, vamos a encender la huera. Eso sí. Vale, sobrepeso. Pues desmontar. Desmontamos esto. La antorcha. Lanza de hierro, sí. Las zapatitas también. Y la antorcha, que no me hace falta, pues la voy a tirar por aquí. Y así yo creo que vamos bien. Esto. Tenemos una receta. Ya... Ya la sabes, perfecto. Bueno, perfecto no, porque... ¡Hombre! El brazo de salud. No hay duda que pertenece a Miriade. Perfecto. Y ya tenemos los dos brazos. Nos falta una pierna y el torso. Oye, bastante bien, ¿no? En esta zona. Yo creo que vamos muy preparados para esta zona, de hecho. Porque... Vale, ahí... Aquí no había nada. No, aquí no había nada. Este arma es súper bueno, tanto contra los esqueletos como contra estos fantasmas. Vale, por aquí tampoco había nada. Más o menos me estoy quedando con la zona. Voy a aprovechar para beber. Vale, si vamos aquí, volvemos al inicio. Por aquí abajo, no había nada. Nos queda esto. Vaya, no. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Esto ya está todo limpio. Aquí... No hay paso. Aquí sí, pero está tapado. Y este... Es el otro camino que podemos tomar. Porque por aquí no había nada, efectivamente. Vale, vale, bien, 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 bien. Zona fácil, ¿eh? De momento. Con cuidado. Vamos a coger el champiñón. Con el peso, de momento, vamos bien también. Vale, ese será el torso, ¿no? Sí, este será el torso. Sí, tiene toda la pinta. Y tiene una pata. También. Vale. Vamos allá. Esto ya es otra cosa. Vale, a ver si percibo el resto. Te traigo de vuelta tus... Huesos. Ah, qué gustazo de volver a estar de una pieza. Gracias por echarme una mano y una pierna y un costillar. Vale, la pierna ya le tenía él. Muy gracioso. Ahora abre esa puerta, ¿quieres? Haré como que no he oído eso. ¿Dónde está el altar con el que tenemos que trabajar? Vale, muy gracioso. El tío es gracioso, la verdad. Está en la cueva gélida, junto a la entrada. Debería estar cerca del final de la rampa, donde acampa ese huéndigo tan asqueroso. Te veo ahí. Merade se va a una ciudad sobrehumana. Los huesos le crujen con Intechiat mientras desaparece entre las sombras. Vale, se añade ojo fantasma, cocina, sobrepeso. A ver, espera, te me ha dado aquí un montón de cosas. Pues no veo así nada que ha estubado. Lo que sí que estoy viendo es que tengo un poco de sobrepeso ya. Vale, a ver si así va mejor la cosa. Perfecto. Oye, pues ya está. Ya está. Vale, un aceite. Vamos a reponer ya lo que es el farol. Hemos cogido muchas pociones, la verdad. Por eso tenemos bastante sobrepeso. Y este arma aparte pesa 8 kilos. Vale. Pues vamos a volver. A la puerta, esa que estaba cerrada, que es donde estaba el huéndigo. Muy fácil esta zona. Muy fácil. Me gusta. Que ya... Tenemos unos capítulos de bastante tensión. Entre... El paso fantasma. Que lo pasé bastante mal. Y... El bicho ese. El terror. What? Ah, vale, está muerto, está muerto. Que a veces veo estas... No sé lo que son. Cosas volando a lo largo de suyo. Y yo a ver si se ha revivido. Entre el bicho es el terror acorrazado. Y... Y el paso del fantasma, la verdad que... Vale, aquí hay un cofre. Ornamentado. Vamos a abrirlo. Os recuerdo que esto es totalmente aleatorio. Madre mía, aquí hay un montón de cosas, tío. Lanza brutal. Y es que esto no lo voy a poder coger, tío. Es que así te lo digo, no voy a poder cogerlo todo. Es que mire ya cómo voy. Un pulpo raro de los pantanos que fiera heridas. Pero me da nada al que se lo come. También cura las infecciones al instante. Voy a tener que romper cosas, gente. Voy a tener que romper cosas y voy a tener que tomarme cosas también. Bácula de erudicto. Esto va a valer una pasta. Lanza brutal. Oye, oye, pues no está mal, ¿no? Esta lanza. Pero sigo con un montón de sobrepeso, tío. ¿Qué es lo que puedo tirar? Los pescados. Sopa de pescado salada. Me voy a tomar esto, fíjate. Que me va restaurando el mana, ¿sí? A ver. Buffo. Si recupero mana por segundo. Voy a tomarme uno de estos también. Y... Si es que poco más puedo hacer. Vale, así ya voy andando más o menos bien. Si no, tendré que romper la lanza, por desgracia. Vale, actores. Meriade, ¿no? Imagino. Vale, champiñones. Vale, y aquí está la salida para el atajo, ¿no? Digo yo. Qué mal asunto esto, ¿no? Tumbas. Huevos del depredador. Voy a salir aquí a Cresoneso. Por si acaso, el esqueleto me ataca, ¿eh? A ver si se va a cabrear un poco. O parece majo, ¿eh? Pero nunca se sabe. Prefiero salir, abrir el atajo. Y ya vemos lo que hacemos. Y efectivamente, aquí está la panca. Aquí justo vamos a salir. Perfecto. Justo vamos a salir aquí. Esto lo vimos hace muchos capítulos. Cuando limpiamos... Ahora mismo estamos por aquí. En esta zona justamente. Cuando limpiamos el campamento... De Monte Calmo, creo que se llamaba. Perfecto. Pues vamos a hablar con Mariadi y nos recompensará. Yo creo que nos dará... Nos dará algún ítem a lo mejor. No sé. Nos dará las gracias. O se caberá con nosotros y nos... Quiero pegar una paliza. Vale. Tienes una flecha, tío. En el cráneo. A ver. La situación ha imperado mucho mientras estaba en pedazos. El altar al que hemos vinculado nuestros recuerdos está cubierto de corrupción. Es demasiado como para comérsela. Se me iría la olla antes. Vale. ¿Ya está? ¿En serio? Ya está. Pues... Pues sí, tiene pinta, ¿no? Bueno. Me esperaba... Algo más. La verdad. Es que esta no me dice nada. Pues nada. Vámonos. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora, gente? Quiero hacer lo del hierro. Quiero hacer lo del hierro. Básicamente, una pieza de hierro son cinco de plata. Y tengo... Creo que como cien o más de cien piezas de hierro de estas. De estas. O sea que... La cantidad de pasta que vamos a sacar es... Bestial. Pero bestial. Entonces... Voy a hacer eso, gente. Y... Os lo mostraré. Imagino que... Imagino que en este capítulo... Imagino que en este capítulo os lo mostraré. Lo que pasa es que voy a hacer cortes. Voy a hacer cortes. Y así... Os lo muestro. Y en el próximo capítulo... Nos iremos al... Al bosque. Nos iremos al bosque. Así que... Nos vemos... Espérate que aquí hay trampas, tú. Nos vemos... En un momentito... Dentro de lo que son las... Lamamorras... De la fortaleza de Vendabel... Intercambiando... Hierro. Vale, gente. Estamos dentro de cierzo. Voy a aprovechar para vender. Obviamente. Y así os muestro... Lo que valen las cosas que hemos sacado. En las cebichas... Lo vamos a vender y tal. La tortilla del minero... No. La tortilla del minero no. La carne cruda tampoco. Vale. Lanza brutal... Vale 75. Es muchísimo. Pero me la voy a quedar... Por si acaso... No sirve después. Baco del erudicto... La voy a vender. Vale 60. No voy a utilizar un báculo. Vale. Pociones. Sigilo. No vamos a utilizar sigilo. Daño de rayos... Vale. Algo de maná. Esto me lo voy a quedar. Porque estoy viendo que el maná es muy útil. Pero muy útil. Así que me lo voy a quedar de momento. Los salmones. Los vendemos. Esto también lo vendemos. Fricazo oceánico. Me voy a tener que usar salud en el cia y maná. Huevo y pescado. Uf. Es que vale 4. Así que lo voy a vender. Vale. Esto ya lo sabemos. Así que lo vendemos. Pedernal. Tenemos guardado. Vale. Ya solamente faltan las piedras preciosas. Perfecto. 254. De. Olito que nos hemos sacado aquí de la manga. Vamos a... Vamos a guardar todo. Vamos a sacar el hierro. Vamos a sacar el hierro que tenemos. Y vamos a... A ver cuánto pasta nos sacamos. Son un hierro. Son 5 de plata. O sea... Vamos a sacar una burra de pasta. Ya os digo. Ya os digo. Yo no lo haría. Si estuviera jugando. Digamos así a mi bola. No lo haría porque. Hombre. No es abusar del bug. Porque no es ningún bug. Pero sí que es abusar un poquito de tener. Un montón de hierro. Vamos a meter todo esto ahí. Donde le toque. Si hay que abusar un poquito de la cantidad de hierro que tienes. Y sacar dinero. Yo es que ya os digo. Como os quiero enseñar. El máximo número de refeitas. De armaduras. Y todo eso. Lo voy a hacer por eso. Aparte que. Si jugara a mi bola solo. Es un coñazo estar ahí. Dándole a intercambiar hierro todo el rato. O sea habría que darle 100 veces mínimo. Dependiendo de la cantidad de hierro que tenemos. Es un coñazo. Entonces yo lo haría si jugaría solo. Pero como necesito pasta. Porque os quiero enseñar todo. Todos los sets posibles y todo eso. Pues. Vamos a hacerlo. Y al hierro es muy fácil de craftear. La verdad. De farmear. Nos vamos a cualquier cueva. Y nos salen entre 100.000 piezas de hierro. Vale. Esto también lo voy a guardar. Perfecto. Vamos a ver cuánto hierro tenemos. Vale. Aquí. Sí. Yo creo que con esto voy bien para viajar. Vamos a agarrar el farol. Vamos a agarrar el farol. He dicho. ¿Cuánto hierro tenemos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 111. 22 kilos de hierro. 111. Voy a coger. Yo que sé. 106. Y me quedo. 5 piezas de oro. Por si acaso. Vale. En cuanto al tema de reparar y tal. Nah. Ya lo haré. Ya lo haré fuera de cámara. El tema de dormir y reparar y tal. Voy a ir de noche. Y ahora sí que sí chicos. Fuera de cámara. Me voy a ir a la fortaleza de Vendabel. Y nos vemos ahí. Vale chicos. Pues ya estamos en la fortaleza de Vendabel. Me he topado con una cosa un poco extraña dentro. Que la vais. Vamos a ver ahora. Y es que han reaparecido. Unos enemigos. Y me han pillado un poco en pelotas. Porque hombre. Yo estaba sprintando. Y ahora mismo tengo bastante poca energía. Pero bueno. Vamos a. No son muy difíciles la verdad. Grata. Grata. Ahí están. ¿Veis? No son muy difíciles la verdad. Pero hombre. No me lo esperaba para nada. Oye. 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 Ha acabado por saco. Hombre. Encima estoy cansado. ¿Sabes? Menos mal que el otro. El croc. Creo que se llamaba. Me he tomado por saco. Menos mal que croc. No. No. No ha aparecido. Pero bastante vida. No. El croc no. Vale. Pues esto. No sé si significa. Presión de Vendabel. Voy a coger todo. Y ya después vemos que hacemos con ello. No sé si eso significa. Que. Efectivamente. Efectivamente chicos. Tenemos más oportunidades. Es que era muy raro. Tenemos más oportunidades para sacar este cofre. Hombre. Es que si ahora mismo me equivoco. Hemos pulsado esta. Si ahora mismo me equivoco. Nos caemos. Y no hay trapecheo de hierro. Así que lo que voy a hacer es. Ir a trapechear. Y así os lo enseño. Y seguramente fuera de cámara. Pruebe. Todas las combinaciones posibles. Y medite y todas esas cosas. Y a ver si. Y a ver si secamos el cofre. Vale. Vale. Chicos. Pues mirad. Tenemos. 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 109 de hierro. Tenemos 109 de hierro. Que por el camino he picado hierro también. Y lo mejor de todo. Es que ahora mismo aquí podemos coger un montón de picos. Y. Convertirlos. Vale. Hay que ir uno por uno. Podemos coger un montón de picos. Y fabricar más hierro. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo. Porque esto es una mina de oro que flipas. Ay señoría. Os digo. Yo no haría esto. Si jugara por mi. Por mi cuenta. Pero como necesito el oro. Pues lo vamos a hacer. Perfecto. Tenemos. Nuestro pico. Todo perfecto. 129 de hierro. Y lo que vamos a hacer ahora. Mira. Tengo. 5 de plata. Hablamos con el esclavo de Vendabel. He encontrado hierro y quiero cobrar. 5 de plata. Y así. Todo el rato. Así todo el maldito rato gente. Y vamos a sacarnos una pasta. Que flipas. Esto obviamente lo haré. Fuera de cámara. Y en cuanto termine. Pues lo. Os lo muestro. Vale chicos. Pues ya hemos terminado. He cambiado todo el oro. 660 de pasta. No es mucho. Comparado con lo que tenemos. Pero. Está claro. Que es más de lo que nosotros. Íbamos a conseguir con el hierro. Además. Es una habilidad gratis. Lo que voy a hacer ya estando aquí. Es aprovechar. Y voy a tirar de una palanca. Y a ver si damos suerte. A ver. Hemos tirado de esta. Tiramos de. No sé. A ver. Puff. Esta. Esta. Es que no tengo ni idea. A ver. Venga. Vamos a tirar de esta. LOL. Perfecto chaval. A ver. Vale. Que podra. Que podre. Tenió. Lanza brutal. Traja del comerciante. Gran poción vital. Restaurar al instante. Tanto el solo. Como el. Máximo de salud. También. Cierra las heridas de hemorragia. Madre mía. Esta poción es Dios. No. Madre poción de sagrado. El ser de asesino. Bueno. Vamos a. Aprenderlo. Madre mía. Esta poción es Dios. Esta poción es Dios. Bueno. Y a ver. Lo sabía. Que potre he tenido chaval. Que potre he tenido. Bueno. Iba. A empezar el siguiente capítulo gente. Mientras estaba. Intercambiando el oro. Por el hierro. Mejor dicho el hierro por el oro. Me he acordado de que nos falta matar aquí a. A Peña. Nos falta matar aquí a. A lo que es la hechicera del. Del piso superior. Que yo creo que ahí. Hay una especie de misión. O vete tú a saber qué. Pero. No sé cómo sacarla. Y no habla con nosotros tampoco. Y no me voy a poner a buscar en internet. Información sobre ello. Porque no me quiero despolear. O sea. No me estoy viendo absolutamente nada. En Google. Sobre este juego. Porque. Lo quiero cubrir todo yo. Así que. Nada. En el próximo capítulo. Vendremos aquí. La mataremos. A ver qué sale. Y ya después. Sí que nos vamos a. Al bosque de Emmerkar. Que lo que haré. Es un montón de cortes. Porque de aquí. Tendría que volver a Cierzo. Coger las raciones de viaje. De raciones de viaje. Ir para acá. Entonces ahí. Sí que haré bastantes cortes. Igual que en este. En este capítulo. Lo que estoy pensando gente. Ahora. Es. Viajar aquí. Viajar aquí. A la torma de camarilla. De los vientos. Y aprender los hechifos. Aunque. No lo vamos a utilizar. Pero podemos aprenderlos. O no. Es que no lo vamos a utilizar gente. Es que ni siquiera. Voy a tener el maná. Suficiente para ellos. Nah. Me da pereza gente. Me da pereza. Volver ahí. Es que está muy lejos tío. Es que tengo que salir de aquí. Bueno. No está tan lejos. Venga gente. Es lo que voy a hacer. Fuera de cámara. Me voy a mover. Por aquí. Por aquí. Por acá. Por acá. Y nos vemos en la torre camarilla. De los vientos. Donde vamos a aprender. Los hechizos que vendió el señor. Ya que tenemos un montón de pasta. Y así. Os lo enseño. Que es. Al fin y al cabo. Lo que quiero. Así que. Nos vemos. En un minutillo. Vale gente. Ya estamos en la torre camarilla. De los. De los vientos. Con el señor ermitaño. Para aprender los hechizos. Perdonadme por cierto. Si. Habéis escuchado. Pues en el anterior corte que hice. Una turbina de fondo. O algo así. Es. Mi ventilador. Que se me ha olvidado. Apagarlo. Porque. Yo entre corte. Corte. Como me estoy muriendo de calor. Pues pongo el ventilador que le tengo ahí. Y ese. Pues hace bastante ruido. Así que perdonad. Si lo habéis. Escuchado. Intentaré. De todos modos. Disminuir el sonido de fondo. Lo máximo posible. Vale señor ermitaño. Quiero entrenar contigo. Comentaros que esto. Esto. No. Esto. Esto. Me parece muy bueno. Porque es que nos aumenta bastante. Las bendiciones. Tenemos ya. Tenemos esta. Quien nos aumenta la bendición. Según la zona. Me parece esta muy buena. Pero de momento no me la quiero poner. Porque ya os digo. Estas cadenitas. No sé si podemos coger más o no. De momento. No me la voy a poner. Todavía tenemos muchos sitios. Los que podemos visitar. Así que vamos a aprender. El empujón de maná. Sí. Y vamos a aprender. Mostrar alma. Reverer el orbe del alma azulado. Que dejan tras de sí. Los ladrones y aventureros muertos. No sé muy bien. Cómo vamos a utilizar esto. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a equiparlo. Vale. Empujón de maná. Hechizo que no inflige daño. Pero que provoca un gran impacto en una amplia zona frente a quien lo lanza. Se puede combinar con otros hechizos para potenciales. Vale. A ver. Vamos a equiparlo en acceso rápido aquí. Y vamos a salirnos fuera mejor. Porque no la quiero liar. No sé cuánto va a durar este capítulo chicos. Es posible que salga bastante. Más que nada porque entre cortes yo no estoy cortando. O sea. Yo no corto el vídeo. No lo paro y lo infiendo. Sino que lo estoy grabando todo lo del tirón. Y ahora mismo llevo una hora y veinte minutos. Pero como ahora hay cortes. Pues no sé en cuánto se va a quedar. Vale. Hechizo de maná. Cataplum. Bueno. Imagino que es como la chispa. Esta. Como la chispa. Que hace poco. Pero si la combinamos con el C de fuego. Pues hace una burrada. Vamos a ponernos el mostrar alma. Vale. Vamos a ponernos nuestra habilidad preferida. No sé muy bien que hace esto. Revela el orbe de alma azulado. Que dejan tras de sí los ladrones y aventureros muertos. En Morrowind. Y creo que. No me acuerdo si en Oblivion. En Skyrim no me suena. Pero en Morrowind. Y en Oblivion. Elder Scrolls. Morrowind. Elder Scrolls. Oblivion. Hay un hechizo. Que como que te mostraba. A través de las paredes. Y tal. Digamos así al enemigo. No sé si eso. Será lo mismo. No lo sé. Pero bueno. Ahí está. Lo hemos aprendido. Y. Ya está chicos. Esto es lo que. Os quería mostrar en este capítulo. Iré a Cierzo. Iré a vender. Pues por ejemplo. La lanza brutal. Que nos darán como que era una 80 o 70 de plata. Dejaré las flechas. Por ejemplo. Mira esto. Ya lo puedo soltar por aquí. Las llaves estas también. Y. Dejaré las cosas. Las cosas en el baúl. Sobre todo. Nos prepararemos. Un poquito. Y nos encontraremos ya en el próximo capítulo. Aquí en la fortaleza de Vendabel. Donde nos vamos a enfrentar. A los que quedaban ahí. Quedaba. Si no me equivoco. Un mago. La maga esta de hielo. Que nos reventó la última vez. Y quedaba también un entrenador. Si no me equivoco también. Se nos puede complicar. Se nos puede complicar. Pero. Vamos a intentar. Que salga. Que salga todo bien. Imagino que no tardaremos mucho. Así que también. Mira unos huevos. Así que también. Iremos. Al bosque. De. Emenkart. Sí. Un bosque de. Emenkart. Vale. Pues ese es el plan. Para el siguiente capítulo. Casi se me olvida. Casi se me olvida. La fortaleza de Vendabel. Menos mal que me he cortado. Por lo del hierro. Por lo del hierro. Más que nada. Así que. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadle a like. Si no dadle a dislike. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Si no queréis perderos. Ninguna aventura de musgo. Compartid el vídeo. En vuestras redes sociales. Si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo. Y nos vemos. En el próximo vídeo.